Huracán, para Redimense, después de algunos errores, obtiene una tarea fenomenal. Terrible atacada, impresionante atacar de Monzón, a los Chocolates de Balay. Observe el cabezazo abajo, terrible, se le metía, y con una mano Monzón, salva como en los tiempos de capa a Huracán. Le dije, Huracán perdió la pelota, entró en zona de algunas onpas, confundido, ahí está el cabezazo y se agarra la cabeza.